Nunca había andado por el malecón a plenas dos de la tarde, mucho sol, pero se ve muy padre aquí. Bueno, más bien esta vista, que acá atrás de mí está el mar, está la playita. Aquí en esta parte hay muchos antros, que a ver, bueno mejor dejen enfoco de este lado, que se ve más padre. Vean qué padre se ve. Ay, mi dedo. Saluda, Armando. Bueno, aquí también como cada ciudad que tiene sus letras. A ver cómo pasa rápido, que andan tomando fotos. Bueno, nomás hice el video para que vean las letras a los ibas a Puerto Vallarta, que ya me falta un poquito para llegar. Esta escalera es muy famosa. El diseñador es Sergio Bustamante, aquí está atrás de mí. Creo que se llama la escalera de la bruja. Esa es la que está ahí. ¿Qué pasa? Se me cayó mi dios. ¿Cómo? Ah, 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 ah. Bueno, qué calorón está haciendo acá. ¿Cómo? Del calor. Según mi hijo. Ay, aquí atrás se ve la... La... A ver... No, no se ve... La catedral... Bueno... Aquí, aquí se ve... No, no se ve... Bueno, aquí atrás se ve, mira aquí... Ahí... Bueno, aquí hay muchas figuras... Como padres de Quinto del Malecón... Lo que hacen al piso... A ver... Es de que parece una mariposa... Sabe... Bueno, ya casi llego a las letras... De aquí, de Puerto Vallarta... Mientras vean la bahía... Del puerto de la Guirralda... Voy a pasar por... Aquí hacen figuras así como... De piedras así montadas... A ver, checanlas... Aquí voy a ir más despacito... Para que las vean... Listo, pues... Listo, pues... Échale, échale, hermano... Va a salir en YouTube... Dice... A mí no me importa... Cooperen, diga... Cooperen... Voy a visitar allá... YouTube... O donde salga, ah... Saludos, señora... Voy a penita... No, si se alcanza a ver... Usted... Usted hace las... Las figuras... El que la hace mi esposo... Yo nomás soy la modelo... La que cuida... Exactamente... Ah, está bien... Si se alcanza... Ah, si se alcanza a ver... Y qué... Les pone algo... Para que se pegan o qué... Es el equilibrio... Concentración y paciencia... Ah, ya... Ya vieron... Esto se da aquí... En Puerto Vallarta... Para que vengan a visitar... A todos los que nos van a ver... En YouTube... Y... Las hace el esposo... El esposo de la señora... Aquí les voy a enfocar tantito... A ver... A ver si se alcanza a ver... Son... Son varias torrecitas... Gracias, señora... Nos vemos... Hasta luego... Si... No, 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 no... Tiene chicle... No, 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 no... Tiene telecom... No, 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 no... Tiene que ser... Espera... Aquí... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... Bueno, ahí... Ahí ya vieron las... Las torrecitas... Bueno... Sus cinco minutos... De fama de la señora... Porque yo nomás... Vengo grabando el malecón... No la vine a grabar a ella... Bueno... Aquí atrás de mí... Se alcanzan a ver aún... Las torrecitas... Pero... Nunca había hecho un video... En pleno malecón... Que es donde... Donde he vivido por... Por... Este... Por muchos años... Atrás viene mi hijo... Que tampoco le usan mucho las cámaras... Igual que... Que a mi amorcito... Creo que están haciendo filo... Para tomarse... Cuatro en las letras... Se van a estar esperando un camión... Bueno... Aquí ya vamos a llegar a las letras... Chequen... Chequen... Bueno... Ahí dice... Puerto Vallarta... A ver... Espérate que... Ya... Bueno... El caballito es... Como un... Símbolo emblemático... De... Puerto Vallarta... Ahí... Las letras... Pero ahorita que están solas... Chequen... Se ve muy padre... Y... Vamos a pasar por los arcos... Que también era... O es... Más bien... Un símbolo de... De... Puerto Vallarta... Lo que son los arcos... Donde se presentó... Gloria Trevi... Cuando no era famosa... No... Aquí la... Aquí la Trevi no vino... Cuando no era famosa... Gloria siempre ha sido famosa... Cuando traía el pelo suelto... A ver... Deténme mi agua... Ya me... Me cambié de mano... Aquí está la plaza... Plaza principal... Donde está la iglesia... Atrás de mí... Vean... Aquí atrás está... Nomás que no voy a caminar para allá... Porque... Bueno... Igual y sí... Para que conozcan... Y aquí... A mis espaldas están los arcos... Que dan a la bahía... A cuando vengan... A los que no conocen Puerto Vallarta... Pues este video es para ustedes... Está muy bonito... Es como un pueblito... La gente... Es muy... Muy amable... Muy cordial... Somos muy amables... Muy alivianados... No... No que... Creo que ya se puso en el alto... No que este... Bueno... Vean los tránsitos... Como trabajan... Entrada en el celular... La de tránsito... A lo mejor le está mandando un mensaje al marido... Bueno... Aquí ya voy llegando casi a la iglesia... Esto es lo que es la presidencia municipal... De Puerto Vallarta... Que según que la quieran tumbar... Y mi papá muy católico... No... 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 Vean... Ahí es de reversa... Así... A ver... Vamos a ir por aquí... Para que van la... Pues es la catedral... Las calles son muy bonitas aquí... En Puerto Vallarta... Vamos a entrar... Sí... Oh... Sí... Entrado... Muy poquitas veces entrado a la iglesia... Porque siempre hay mucha gente... A ver... Chequen... Bueno... Aquí ya estoy... Ay... Por fin la sombrita... Bueno... Aquí estamos en la iglesia... En la catedral... Estamos en la catedral... De Puerto Vallarta... Está muy bonita ahí... Para... Si quieren venir... Pues ya no... ¿T Reviews, plra? ants...? No... No... Peuce... Wearily este... Fe Reino. Luego... En... Peuce... Ahí está, ahí está. Ahí está, una madre. Ahora ya, porque recuerden que las madres nos enseñaron en la escuela. En la escuela me enseñaron puras madres. Bueno, aquí voy a terminar el video. Fue parte del malecón y parte de la iglesia y de la plaza de Puerto Vallarta. Nos vemos y hasta luego.